Música Estamos convencidos de que cuando se trabaja con visión, con determinación y en equipo, es posible lograr lo que parece imposible, hacer que las cosas cambien para bien, y para siempre. Muchas gracias. Esta inversión va más allá, da fuerza a esta ciudad y a este estado que está a la vanguardia de nuestro país. A nombre de los Pericos de Puebla, agradecemos enormemente al gobierno del estado por hacer realidad este proyecto, y acercar a los poblanos mejores espacios recreativos y deportivos. No cabe duda de que esta inversión beneficie al equipo, pero sobre todo a su afición y a este gran estado de Puebla. La directiva que nos tiene a todos con esperanzas de obtener buenos resultados, acaba de comprometerse, Gerardo, que de entrada vamos a estar en los play-offs, y de ahí para adelante, y creo que en este sentido, todos los poblanos estaremos impulsando, estaremos motivando a nuestro equipo. Les deseo el mayor de los éxitos. De Villa, Aldama, Chihuahua, con el número 37, también nuestro catcher, vamos a darle un fuerte aplauso a Mario Iván Santana. Y con sentido aquí en la Galópolis, Alberto Carreón. Y con el número 2 en el uniforme es... ¡Nijer Morgan! Con el estilo de Nijer Morgan para esta campaña, y también en los outfielders, ¡Héctor Calván! Con el número 26 en el uniforme, Hermosillo Sonora, fuerte aplauso para uno de nuestros estelares también, ¡Mauricio Lala! Los refuerzos extranjeros también para este año, Luis Siena, con el número 57, es... ¡Chak Gaudí! Y gana el comandado, señoras y señores, por el coñuelto de Macapul, Sinaloa, es... ¡Matías Carrillo! ¡Aww! ¡Ah! ¡Gracias! Jugadores con excelentes números y pues bueno, ahora tendrá Matías Carrillo que armar el equipo acorde a como se vayan presentando las cosas, pero la realidad de las cosas es que tanto en el picheo como en el bateo, el line-up se ve espectacular, tenemos un infil con posiblemente el mejor cuadro de la Liga Mexicana con Manny Rodríguez en la segunda, posiblemente el mejor de la Liga Mexicana y con Rodolfo Amador, el guante de oro de la Liga del Pacífico, tercera base, no se diga Carrión que después de su operación y ser rehabilitado mostró en los campos de entrenamiento un cambio muy dramático y en la primera base con Barton que viene de los Atléticos de Oakland y que es un bate de poder y un excelente afiliador. Yo creo que se van a llevar una satisfacción muy grande de ver un estadio digno de la ciudad de Puebla, con un apoyo incondicional del gobernador, con una inversión muy fuerte, única en cualquier estadio de la Liga Mexicana, no hay un estadio de béisbol en Liga Mexicana, sí. Y pues bueno, ahora tendremos que responder nosotros como equipo, como directiva, el brindarle a la gente un espectáculo, que se sienta a gusto, que la familia venga al estadio Hermano Zerdán a disfrutar de su tiempo libre, disfrutar de un buen juego de béisbol. Yo creo que el equipo está para dar un buen espectáculo, hay una cosa muy, es que uno no puede medir las lesiones, en 110 juegos, 115 juegos se pueden presentar, pero el equipo hizo una pretemporada muy interesante en Arizona, cuatro semanas en Arizona, cuatro semanas en Arizona, con un acondicionamiento físico muy importante, hubo unos que llegaron a Monclova desde 15 días antes de que se fueran, y pues bueno, la realidad de las cosas es de que nos sentimos muy a gusto, Matías se siente muy a gusto, yo creo que el equipo está para dar, para dar muchas satisfacciones. Gracias a todos.